en el programa de Adela Micha que lo estoy viendo me lo dijo Adela que está pasando ya en la tele en el Heraldo porque de verdad que ya no hay nada que ver le cambió Adela y me gusta y le preguntaron a ella ay que ya viste la serie de Kate Winslet y este y ella estaba así contestando en el chat, bueno en el Facebook Live ay que está muy buena y donde pasa ¿no? nadie de los que estaban ahí le supo decir donde pasa entonces yo ¡en HBO! así de no yo como ya estoy traumada Adela yo no hubiera contestado eran colgados así del cuellín así ¡uh! entonces yo así ¡eh no te veo! no entonces todo el mundo está hablando de la serie pues es lo que me di cuenta ¿me entiendes? como una como tengo una tía por ahí que le gritaba las películas o sea emocionada así ¡no! ¡ay no! ¡estúpida! ¿qué haces? ¡ay! y actuaba y entonces era a veces estaba chistoso yo a veces sí hago eso ahí era la de la en la de la mujer en la ventana así ¡ay qué bueno imbécil ya! y usted he sido al cine contigo no me molesta en realidad o sea no pasa a mí no me molesta pues pero mi tía era muy exagerado o sea no estábamos en el cine sino estaba en la sala de su casa y entonces llega un momento en el que está en que si si estás muy entretenido en la película o es un algo conmovedor claro te saca un poquito pero si no pasa nada en la película estás muerto de la risa entonces tiene su tienes un es un arma de doble filo es como la gente que ve el fútbol ¿no? ¡híjole! ¡ahí estaba! ¡ahí estaba el penal! y tú un día un día voy un día iba subiendo en la antigua casa o sea antes de de reencontrarme con Monse entonces iba yo así muy tranquilo y ¡ay qué bueno! y de pronto así unas maldiciones como diría mi abuelita así de ¿qué te pasa? ¡no! no yo de dónde y era el checo que estaba viendo el fútbol estaba viendo a su Cruz Azul ¡ay! y siempre no sufriendo siempre eran los segundos lugares y entonces el checo no sufriendo y dejó de ver después ya no me acuerdo que final del no no final del Cruz Azul ya no me acuerdo qué partido era pero dejó de ver fútbol un rato después de esa noche o sea y todavía él muy a o sea antes de irme me dijo Faust ¿puedo ver el fútbol en tu televisión? porque no tenía su tele y le dije sí claro checo nada más no actúes de bultos exacto nada más que no te oigan los vecinos no pobre entonces no te emociones porque estás menos va a perder ya no importa no importa pero perdió Claudius claro que me pierde ya para que te emocionas o sea oye oye oye